En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia, presenta Javier García Isaac. Cita, yo les comentaba antes que hoy tenemos una cita muy especial, una cita con la historia, y una nueva cita con Don Pío Moa y con Don Pedro Fernández Barbarillo. Y además con un tema también que, Don Pío, muy buenas tardes. Todos nuestros oyentes, o gran parte de ellas, lo estaban demandando. Algunos, sí. No todos, no vamos a hacerle mal. Aunque no lo demandaran, ¿no? La próxima sesión podemos hacerla sobre el PSOE, que seguro que no sé si la demanda o no. Bueno, nos falta uno sobre el Partido Comunista de la segunda parte, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el carlismo, o el tradicionalismo, que estaba siendo, muchos oyentes nos habían solicitado que por favor si pudiéramos, y llevaban meses, y bueno, pues hemos visto ahora que era el momento de hacerlo. Pero antes vamos a hacer, yo creo, bueno, Don Pedro Fernández Barbarillo, muy buenas tardes. Muy buenas. Lo primero es saludarles. También tenemos, tendremos más adelante a Javier Barraicoa, que entrará por teléfono desde Barcelona, el profesor Barraicoa, uno de los grandes expertos en España sobre el carlismo. Vamos a hacer alguna puntualización primero, ¿no, Don Pedro? Sí, vamos a hablar como hace 40 años que murió Franco, pues es un tema del que hay que hablar, porque es, como digo, la asignatura pendiente de la democracia. A ver si la izquierda se entera de que se ha muerto Franco. Sí, bueno, ha muerto, pero sigue vivo, por lo que se ve. Como el CIS lo tiene. El caso es que escribí un artículo en el blog de La Gaceta, que se denominaba Democracia Profranquista. En fin, dentro del ínfimo nivel de análisis político corriente en España, pues desear una democracia profranquista sonará un oxímoron, un imposible. Leí el libro, el artículo me gustó mucho. Ya, y alguien me preguntaba como argumento definitivo, dice, ¿se votaba en España cada cuatro años para elegir gobierno? Así que respondí, no se podía elegir entre un corrupto y otro corrupto, un pro-separatista y otro pro-separatista, un demagogo barato y otro demagogo barato. Y la gente no lo echaba de menos. Porque es evidente que nuestra democracia ha ido deteriorándose hasta un grado que recuerda los dicterios de Marañón contra la estupidez y la canallería de los republicanos o del propio hazaña contra aquella política que él decía incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. En esto está degenerando la actual democracia, en gran parte por el antifranquismo, ¿no? Antifranquismo sin base, ¿no? Porque la verdad es que la democracia o la posibilidad de una democracia sana se debe al franquismo. Y ello en tres sentidos. En primer lugar, fue organizada desde el franquismo y por personajes del franquismo, empezando por Juan Carlos, y fue hecha de la ley a la ley. En segundo lugar, no podía venir de la oposición antifranquista, que siempre fue totalitaria, comunista o terrorista, como hemos dicho hasta la secidad, y hay que insistir porque no acaba bien. Hay que insistir que la oposición al franquismo nunca fue democrática. No, no hubo oposición democrática real. Y los pocos demócratas que había, que eran pocos, prosperaban tranquilamente, aunque se quejaran, y no había ninguno en la cárcel. En tercer lugar, el franquismo creó las condiciones para una democracia que funcionase. O sea, es decir, creó prosperidad, una amplia clase media, y sobre todo, olvido de los odios feroces de la república. Así que hizo posible una convivencia en paz y en libertad que fortaleciese a la nación y no amenazase de nuevo su existencia. Y no es que Franco desease una democracia liberal. Él creía que, si volvía, iba a repetir la experiencia republicana, y precisamente eso fue lo que trató siempre de evitar. Pero gracias a haber derrotado un proceso totalitario, haber sorteado la guerra mundial, haber vencido al maquis y al criminal a aislamiento, ya hemos dicho que fue una política criminal desde la ONU, que trataron de imponer a España, y gracias a un largo periodo de paz y prosperidad y reconciliación, porque no hay que confundir la reconciliación popular, que es cierta, con la reconciliación de los políticos en la transición, que se hizo sobre bases bastante bobedizas. Y gracias a ello se crearon las condiciones básicas, sin las cuales no puede sostenerse una democracia. Él era consciente de que el régimen no se mantendría, su régimen, porque lo había declarado católico y la Iglesia lo había abandonado. Los elementos falangistas, carlistas y propiamente monárquicos eran secundarios en la ideología del franquismo. El historiador inglés Paul Johnson ha descrito a Franco, con toda razón, como uno de los políticos más inteligentes del siglo XX. Paul Johnson. Paul Johnson. Añadiendo que alguna vez los españoles le harían justicia. Y yo creo que el momento de hacerle justicia debió llegar con la misma transición, pero en todo caso ya va siendo más que hora y no debe aplazarse más. Si me permite interrumpirle, don Pío, yo estuve en la presentación por el historiador británico Max Hastings, de su libro sobre 1914, la gran catástrofe sobre la Primera Guerra Mundial. Y en la rueda de prensa, él empezó a hablar, sin que nadie le preguntase por ese asunto, de la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial. Y dijo literalmente que los españoles teníamos que estarle agradecidos a Franco por habernos librado de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto. Es que es así. Es así, ¿no? Pero ahora dicen que el que salvó a España de la guerra fue Hitler. Dicen, presto, mi compañero. Sí, sí, pero fíjese usted cómo este asunto no interesa o interesa demasiado, que esta declaración de Hastings no apareció en ningún periódico, salvo en Libertad Digital, que es donde lo publique yo. Exactamente. Es decir, estamos en una especie de campaña de silencio sistemática que es como una dictadura. Es una dictadura de hecho. Es decir, la expresión está mutilada constantemente. Se trata de silenciar y aplastar ciertos modos de pensar, que pueden ser mejores o peores, pero tienen una base, o sea, se pueden sostener y desde luego se sostienen. Y a ese juego entra el ABC, entra la razón, entra... Más aún. Más aún. Más aún. Por eso digo que tiene más delito, porque que lo hagan desde la izquierda sectaria, pues... Sí, sí, sí. ...queda esta es su lógica. Claro, claro. En fin, a la muerte de Franco se abrió, como digo, la posibilidad de avanzar sobre lo mucho que se construyó antes. Pero no debe olvidarse que la estupidez y la canallería, que decía Marañón, y la mentira son fuerzas muy poderosas en la historia. Se identificó democracia y antifranquismo. Multitud de arribistas llegados a la política optaron por identificarse con el Frente Popular, por adoptar, perdón, la propaganda comunista y por denigrar al franquismo. Es decir, a una de las épocas más fructíferas de nuestra historia en al menos dos siglos. Basta ver los datos y ya está. No hace falta argumentar. Y quienes debían haber defendido la memoria de Franco no lo hicieron o lo hicieron mal, dejando el terreno libre a sus enemigos, que lo eran también de la verdad. O sea, la economía lo es todo y miremos al futuro, sin aprender del pasado y privando a los españoles de su historia, han sido consignas de una derecha que también ha querido pasar por demócrata volviéndose antifranquista. La democracia estará enferma, lo decía yo, mientras no sea capaz de hacer justicia a Franco y a su régimen. Ese es un buen lema. La democracia estará enferma hasta que no se haga justicia a Franco y a su régimen. Sí, es verdad. Estoy convencido de ello. He dedicado los mitos del franquismo a quienes respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla, aun sabiendo que la verdad absoluta es inalcanzable. Y mantenemos el programa Cita con la Historia también como combate contra la llamada memoria histórica, que es un nombre involuntariamente irónico, porque ni es memoria ni es histórica. Decía Cizerón que la verdad se corrompe tanto por la mentira como por el silencio, y en España tenemos un ejemplo sobresaliente. Se ha corrompido la verdad y la democracia. En todo esto debemos insistir mucho afrontando el matonismo ideológico de un antifranquismo grotesco, porque la mentira y el silencio han avanzado demasiado pervirtiéndolo todo. Este era el editorial del blog. Vamos, el editorial, el artículo. Y ahora seguimos hablando un momento con la campaña de 300 por 20, que sigue adelante. De 300 oyentes por 20 euros. Eso es. Pero con cierta lentitud. Hasta ahora han colaborado en ella unas 50 personas, dando orden a su banco de entregar 20 euros cada mes a la cuenta de Cita con la Historia. Claro está que con solo 50 contribuyentes no podría sostenirse el programa. Y hay otras aportaciones ocasionales, algunas importantes, que agradecemos de manera especial. Pero importa mucho alcanzar esa red de seguridad, esas entradas permanentes, todos los meses. De 20 euros están al alcance de la mayoría, y parece muy poca cosa, y sin embargo pueden tener un enorme efecto. Cita con la Historia ha nacido con la ambición de cambiar el ambiente social creado por varios decenios de cultura del embuste sobre el pasado español, como decía Julián Marías. Un ambiente en el que echan raíces las políticas más dañinas. Nuestra aspiración no podría cumplirse sin la activa colaboración de miles de personas. Entre todos debemos ampliar el número de oyentes, sobre todo en ámbitos universitarios. Mucho depende de ello. Y la cuenta de Cita con la Historia es BBVA. La voy a leer. Sí, varios oyentes, el otro día vimos el micrófono de la Libertad, y nos estaban pidiendo la cuenta. El titular es Taller de Ideas, siglo XXI, BBVA, y vamos a dar paso a la cuenta donde ustedes, nuestros oyentes, pueden hacer las aportaciones que deseen. Es así, ES09. ES09. 0182. 0182. Luego lo diré para que la gente ya tenga el lápiz preparado de nuevo. 1364. 1364. 33. 020. 020. 154. 1, 5, 4. 3, 3, 4, 6. 3, 3, 4, 6. Pues, don Pius, si usted me permite, voy a pasar de nuevo la cuenta del BBVA, del Banco Bilobis Calla, titular Taller de Ideas, siglo XXI, y todos aquellos oyentes que deseen hacer nuestra aportación y no tengan la cuenta, yo se la voy a leer ahora mismo. El IBAN es el ES09, y la cuenta es 0182, 1364, 33, y luego 0201, 5, 4, 33, 46. Muy bien, pues pasamos a hablar un poco del carlismo. Voy a empezar con una cosa un poco más, citando a Antonio de Lizarza, que explica bastante bien lo que pasó, lo que iba a ser el destino del carlismo. Dice él, y llegó el fin de la guerra a la que tan generosamente había contribuido el carlismo. Los tercios gloriosos fueron desmovilizándose. España se había salvado. La religión imperaba en la patria. Esta había vuelto a ser católica. Todos los sacrificios, pues, no habían sido en vano. Como la comunión, como los requetes a nada aspiraban, volvieron, como cincinato, al campo de sus habituales labores y ocupaciones. El carlismo volvía a su condición de estado latente, a constituir de nuevo la gran reserva de la patria. Nada habíamos pedido para marchar a la guerra. Nada reclamamos. Todo había sido por Dios y por España. Y yo también reingresé a la vida civil. Volví a mis habituales ocupaciones que había tenido que dejar en 1936. No me fue difícil renunciar a cargos de categoría nacional que me habían sido ofrecidos. Todo lo abandoné y con gusto volví a mi trabajo de funcionario de la Diputación Foral de la Barra. Aquí acababa mi vida política activa. Me quedaba una tranquila y lenta vida de capital de provincia. La familia, los amigos, el café en el círculo con los correligionarios de los tiempos difíciles, con quienes surgía añorante la charla sobre el pasado. Bien, este Antonio de Lizarza fue un organizador del requeté y uno de los principales conspiradores carlistas en la República. Había servido de enlace entre Mola y Sanjurjo, por ejemplo. El 17 de julio había sido apresado accidentalmente por las izquierdas y había escapado a la muerte gracias a que su nombre era poco conocido ya que lo protegió Irujo, que era del PNV, era ministro entonces. Logró refugiarse en la embajada inglesa en Valencia, pero apenas había recibido atención de los suyos, como él se queja. Ni los militares, ni Rodezno, ni la junta de guerra, era muy triste e injusto el que tantos otros sin mayores méritos y por el solo hecho de tener parientes o amigos fueran canjeados. Le salvaría, en cambio... O sea, él se queja de esto, de que no a Les se le había prestado atención. Dice, y le salvaría paradójicamente el comunista Jesús Monzón, pues se conocían los dos desde su juventud en Pamplona y, a pesar de las diferencias políticas, se llevaban bien. Monzón quería canjearlo por su hermano Carmelo y Lizarza le dijo que si le facilitaba el viaje a Francia, él presionaría a favor de Carmelo. El socialista Prieto escribiría, Monzón, engañando al ministro de Gobernación, Julián Zugazagoitia, quien desconocía su verdadera personalidad y los peligrosos antecedentes de la persona en cuyo favor hablaba Monzón, consiguió liberar y proveer de un pasaporte a Antonio Lizarza. La cosa es un poco novelesca. Como el asunto tiene esto de novelesco, resumiremos algunos aspectos más. Pues tendría otra derivación diez años después. Monzón fue el principal organizador de la invasión guerrillera comunista que entró por el Valle de Arán en 1944, el Maquis, y que acabó en fracaso. Carrillo decidió que la acción había sido aventurera y liquidadora y encargó a Cristino García, un héroe de la resistencia francesa, que liquidase a los monzonistas. Cristino hizo asesinar a Trilla, que era otro de estos, y a otro monzonista, pero fue pronto detenido por la policía y ejecutado después de juicio, lo que dio lugar a un tremendo revuelo en Europa y a que Francia cerrase la frontera. El Partido Comunista ordenó a Monzón ir a Francia y sabía que podía ser liquidado en los Pirineos, donde su muerte podía atribuirse en choque con la Guardia Civil. Y poco antes había sido eliminado así Pere Canals, delegado monzonista en Cataluña. Monzón fue a Barcelona, la policía dio con su pista y lo detuvo, lo cual le salvó la vida de momento. Pues el gobierno creía que Monzón era el jefe máximo del PC y del Maquis, que ya no lo era entonces, y por tanto solo podía esperar la pena capital. Pero volvió a sonreírle la suerte en forma de dos amigos juveniles de Pamplona. Tomás Garicano Goñi, que llegaría ministro de Gobernación con Franco, y Antonio Lizarza. Según Gregorio Morán, Lizarza facilitó la prueba trucada que le libraría de la muerte, firmando un documento atestiguando que Monzón habría estado en Suiza desde 1943 hasta poco antes de su detención. Es decir, Lizarza luego le devuelve el favor y le salva la vida. Eso es, eso es. Pasó 13 años en la cárcel, luego marchó a México, entró en una escuela de negocios y en 1967 volvió a España, donde fue director del Instituto Balear de Dirección de Empresas. Esta es la historia del comunista. ¿Qué diferencia? Por el pobre Andrés Nino, por ejemplo. Bueno, yo tuve amistad con el hijo de Lizarza, que se llama Javier Lizarza. En su muerte, en octubre del 2007, escribí en Libertad Digital, dice, vi a Javier Lizarza en varias ocasiones durante los últimos cinco o seis años, casi siempre quedando para comer con él y con Ángel Maestro en un restaurante de la calle Alfonso X. Algunas veces con un grupo de navarros en otro de la calle Larra, donde también tuvo tertulia un célebre ministro de UCD, creo que Abril Martorell. Y casi enfrente de este local estaba la antigua sede del diario Arriba, donde hace muchos años y por unos meses solíais yo de madrugada a trabajar repartiendo ejemplares a los suscriptores y apuntando de paso direcciones con vistas a futuras acciones punitivas. Lo he contado en De un tiempo y de un país. Un tiempo aquel cuando tantos antifranquistas de hoy medraban en el aparato del régimen o se aprestaban a aprovechar los previsibles cambios políticos sin haber hecho nada por causarlos. Bien, Lizarza y los demás discutíamos la situación del país o bromeábamos sobre cualquier asunto que surgiera o intercambiábamos libros. Y ahora ha fallecido. Persona difícil de olvidar, generoso, valiente, honrado, alegre y discreto. Esas cualidades que antes abundaban en España, o eso dicen al menos, pero que ahora, en todo caso, van cediendo ante la inversión de valores que entiende la picaresca, la cobardía, la euforia trivial y el más indigno espíritu chismoso como virtudes a cultivar para entrar en la modernidad o no se sabe dónde. En fin. Es una obra de novela, ¿no? La vida de Antonio Lizarza. Sí, sí, sí. Él, Javier, era tradicionalista como su padre y mantenía la llama de sus ideales sufragando algunas publicaciones, misas y actos y tratando de contrarrestar en la medida de sus fuerzas los avances del separatismo en su tierra y en las vascongadas. Y la división interna de los propios carlistas. Eso es. Sin que faltaran retorcidos pasmarotes que ante sus correligionarios, entre sus correligionarios, que se preguntaban ¿con qué intención hace todo eso? Ahora esa actividad, luego hablaremos de eso, de cómo se generó todo eso. Ahora esa actividad será más difícil. El carlismo ha sufrido una serie de avatares autodestructivos que muchos considerarán excelentes noticias. Pero no debe olvidarse que no fueron los carlistas quienes se pusieron a incendiar logias, sinagogas o sedes de partidos contrarios, sino estos partidos los que emprendieron como un deporte la quema de iglesias, bibliotecas y demás. Y con esas y otras actividades terminaron por llevar al desastre a la república y lo que es mucho peor, al país. No pude tratarle mucho, pero sí lo bastante para considerarlo y creo que también él a mí un verdadero amigo. Y aquí dejamos el asunto y entramos más... En materia. Sí. Don Pedro, si querés empezamos ahora con Don Pedro, ¿la importancia del carlismo en España? El carlismo es uno de los movimientos políticos y sociales equiparables, por ejemplo, a los jacobitas en el siglo XVIII, a los legitimistas franceses, que nacen como reacción a la introducción de la modernidad en los países europeos, traída por la ilustración. Modernidad que suele venir en la punta de las bayonetas o de las tropas napoleónicas o de las tropas revolucionarias. Entonces, gran parte del pueblo de estos países, el pueblo sencillo, el pueblo que vive en el campo, el pueblo a veces con muy poca formación, que se subleva para oponerse a las trapalladas y a las envergonzonerías que les suelen hacer estos los ilustrados, los señoritos, que a veces consisten en ocupar las tierras comunales o las tierras del pueblo y para que se las queden los señoritos de la ciudad, o a veces en colgar también al cura. El carlismo, ya digo, tiene este vínculo con estos otros grupos. Sin embargo, es paradójico que el carlismo diga defender las tradiciones españolas y, sin embargo, lo que le sirve de espoleta, la causa última por la que estalla, es precisamente una ley antitradicional, que es la ley sálica, introducida por Felipe V y que excluía a las mujeres del trono. Esta es la excusa que sirve al hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que estuvo con él en el exilio mantenido por Napoleón para reclamar su derecho al trono y para sublevarse cuando muere su hermano y es proclamada Isabel II y la viuda de Fernando y madre de Isabel, María Cristina, como reina gobernadora. Decía Carl Smith en una cita que tenía y que perdí, que decía que él le asombraba en la pervivencia del carlismo. Como él decía, decía, yo no dudo de que en alguna isla perdida de Escocia, del mar de Irlanda, haya en algún castillo un señor que crea que los Jacobitas, los descendientes de los Estuardos, deben gobernar Inglaterra. Tampoco dudo de que entre las brumas bretonas, pues en un caserón, también haya un defensor de la causa legítima de los borbones expulsados por los ordeanes. A mí lo que me asombra es que en España este mismo concepto atraiga multitudes. Esto lo decía en los años 60 y es la época en la que el carlismo empieza una decadencia hasta llegar prácticamente a la que parece que va a ser su extinción. No existe tal. Esto tal vez más adelante podamos hablar de las causas por las que el carlismo, que es un movimiento tremendamente popular, que pierde la primera guerra carlista de 1833 a 1840, no sólo por la torpeza de sus dirigentes, porque la expedición real de Carlos María Isidro llegó a las verjas del retiro, sino también por la intervención extranjera de franceses, ingleses y portugueses. Sí, hay que decir que en la primera guerra carlista, curiosamente, Carlos Marx, que en aquel momento estaba muy atento, escribió que el carlismo no era un mero intento reaccionario, sino un movimiento libre y popular en defensa de tradiciones mucho más liberales y regionalistas que el absorbente liberalismo oficial. Es una palabra de Carlos Marx. De Carlos Marx. Hay que decir que, bueno, que el liberalismo llegó a España en muy malas circunstancias, porque llegó, para mucha gente, era asimilado a la invasión napoleónica. Entonces, mucha gente lo consideraba una imposición extranjera y, además, la invasión napoleónica había sido tan desastrosa, había destrozado tantas cosas, había ocasionado tal cantidad de muertes que mucha gente lo rechazaba ya de entrada. Me permite añadir, don Pío, la semana pasada estuve con mi señora en León, visitando la ciudad de León. Estuvimos en la colegiata de San Isidro de Sevilla. El cuerpo de San Isidro de Sevilla está en León, cosas de España, y ahí estaban las tumbas de los reyes y reinas de León y de numerosos infantes del reino. Todas esas tumbas fueron destrozadas y saqueadas por los franceses. Sí, sí. Y las pinturas murales que había medievales allí en... La colegiata. En la colegiata. Y el tesoro de la colegiata. Y los desplazados, gran parte, por los caballos, porque se los utilizaron como caballerizas, ¿no? Sí, ¿no? Y joyas del tesoro, pues arquetas del siglo X, traídas de Sevilla, vamos, preciosas, hechas de marfil y demás, pues arrancaron el oro y lo fundieron. Estos son los franceses que decían que traían la civilización a España y a otros países europeos, y a los que tanto les gustan, pues gente como José Antonio Labordeta. O sea, yo me acuerdo que Labordeta dijo que él había estado del lado de los franceses. Y qué bestia los españoles que al oponerse a Napoleón, que tenía la cultura, que, claro, habían destrozado Zaragoza. Y Pérez de Reverte, lo mismo, ¿eh? Dice que los españoles eligieron mal en aquella guerra de independencia. Es una... Que además, una de las cosas que quería Napoleón era quedarse con la España al norte del Ebro. Claro. Es llevar la frontera hasta el Ebro, ¿no? Es la... En fin, no sé cómo llamarlo. El caso es que el carlismo, que indudablemente era un movimiento de reacción, pues se encontró con un liberalismo que no solo era asimilado a la invasión, lo cual en parte tenía algo de razón y en parte no. Y por otra parte, porque liberales fueron también los de las Cortes de Cádiz, claro. Y por otra parte, los liberales hay que reconocer que no fueron unos grandes estadistas. Una vez vencido el carlismo en la Primera Guerra, hubo después otras dos, pero mucho menores, de mucha menor importancia, la inestabilidad que hubo en España durante el siglo XIX, se debió a las peleas, a la mala gestión de los niveles, entre grupos liberales, liberales exaltados y moderados, que como se llamaron al principio y luego cambiaron los nombres, pero básicamente es eso, y que llegó a la Segunda Guerra Mundial, perdón, a la Segunda República. A la Segunda República. Vamos a irnos, si les parece, vamos a hacer una primera pausa publicitaria. Hablamos con Javier Baralcoy, continuamos con este programa especial sobre el tema. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa, y presentado por Javier García Isaac. Continuamos, continuamos en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, hoy también con don Pedro Fernández Barbarillo, y nos acompaña Javier Barraicoa, buen amigo de esta casa, de este programa, y buen amigo mío. Don Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sabes que hoy estamos haciendo un programa especial sobre el carnismo, hemos caído interesante el diamante por tu experiencia, por tu sabiduría, por tu conocimiento sobre el mismo. A mí me gustaría muy rápidamente que nos dijeras la influencia y la importancia del carnismo en la historia de España, en la historia, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX, y luego incluso que nos comentaras brevemente, pues los motivos de esa, ¿cómo diría yo?, esa extinción del carnismo, o esas distintas familias carlistas, que yo creo que al final ha hecho que el carnismo pierda, fuelle. Sí, sí, pues a ver, casi, bueno, me pedís un milagro, casi, pero lo intentaremos. A ver, el carnismo no solo puede, no solo se ha de ver como un problema dinástico, unas luchas dinásticas, porque así no, no podríamos entender lo que ha durado, ¿no?, sino que en cierta medida es parte de esas dos España, una tradicional, que ya se refleja en movimientos muy anteriores a, o algo anteriores al carnismo, como la guerra de la independencia, como las guerras realistas, luego ya vienen tres guerras carlistas, al menos en Cataluña, y eso es lo que en cierta medida esa resistencia tradicional o de fidelidad a la tradición española es lo que impide que, digamos, los gobiernos liberales, pues puedan crear una estructura de Estado estilo jacobino como en Francia, ¿no? Es verdad que el Estado español se le ha acusado de ser un Estado invertebrado, no construido totalmente, y en cierta medida ese es el resultado, pues, de la historia, ¿no?, de siglos de luchas por resistencia, ¿no? Quizás la eclosión del carlismo, como resumen y colofón en la historia, es en la guerra civil, donde, pues, tiene una participación más que importante con 100.000 voluntarios, 100.000 requetes, y donde, pues, digamos, recoge esa tradición hasta tal punto que posiblemente si no hubiera sido por el carlismo hoy ni siquiera tendríamos la bandera bicolor, ¿no?, porque buena parte de los militares se alzan, pues, con la bandera republicana y la república, y es el carlismo el que le da ese tono de, digamos, de vinculación, pues, con la tradición, ¿no? A partir de ahí, pues, pues ya viene un gran problema, ¿no?, un problema de, digamos, siempre se ha definido como que el carlismo perdió todas las guerras y la que ganó, pues, perdió la paz, ¿no?, porque se encuentra como descolocado en un régimen que tampoco tiene por qué identificarse, pero, digamos, tampoco sabe cómo posicionarse. Y ya, pues, lo que me preguntabas, la segunda parte es a partir de los años 60, cuando, digamos, en toda Europa y en España, incluso la iglesia, pues, se da todo lo que es el triunfo del liberalismo, de la modernidad, del progresismo, etc., pues, el carlismo sufre lo que sufre también, pues, la propia España, ¿no?, una especie de transmutación de parte de sus miembros, donde aparece un socialismo autogestionario que quiere, pues, absorber el carlismo, aparece una reacción que es un carlismo más tradicionalista, y a partir de ahí viene un profundo desgaste, también a mi entender propiciado artificialmente, pues, en la transición con un montaje que es Montejurra 76, donde el carlismo, pues, aboca a un enfrentamiento entre familias y a partir de ahí, pues, viene ya, digamos, su ya casi imposibilidad de influir en la vida social y política, ¿no? ¿Fue definitivo los acontecimientos de Montejurra con varios muertos, varios, para ya acabar el carlismo, desaltar por los aires? Sí, a ver, lo que está clarísimo que el carlismo va evolucionando a través de una evolución, a mi entender, por resentimiento del hijo de don Javier, que sería el príncipe regente, que es el famoso Carlos Hugo, y la deriva ya, pues, casi pro-etarra, independentista, etcétera, nacionalista, marxista, se mezcla y todo, pues, lleva a que reaccionen unos carlistas de buena fe, pero que ahí aparecen unos elementos que provienen posiblemente de las cloacas del Estado, porque son gentes italianos que ahí aparecen en la AAA, aparecen en la logía P2, o sea, que digamos, una especie de terrorismo de la CIA, la masonería italiana, en fin, toda una serie de, que luego también reaparecen en los GAL, o sea, que hay, digamos, como unas fuerzas ahí que son, digamos, las que llevan a que Montencurra se convierta, pues, esto, en un conflicto armado, ¿no?, donde hay dos muertos y, a partir de ahí, hay una campaña muy salvaje, que es un periódico, pues, titulado, carlismos, telarañas y sangre o algo así, ¿no?, y a partir de ahí, pues, es cuando, insisto, que para abrirla o asentar la vía de la monarquía actual, o la dinastía actual, pues, claro, había que enterrar el carlismo, y esto fue definitivo, ¿no?, también creo que merece la pena, Javier, mencionar que el carlismo fue una de las víctimas de ETA, por ejemplo, yo quiero mencionar a José María Arrizabalaga, que fue asesinado a finales de 1978 y era el jefe de las juventudes tradicionalistas de Vizcaya. Sí, sí, Arrizabalaga era un chaval estupendo, era de Ondarroa, era un... De la que salieron, perdón, de la que salieron muchos voluntarios carlistas. Sí, sí, Ondarroa era una población marinera, había mucho, muchísimo carlismo, en toda, bueno, Sí, y ahora tiene, ahora tiene alcaldes de, ha tenido durante muchos años alcaldes batasunos, ya alcalde de Vizcaya. Sí, las que da la historia. Sí, sí, en Leiza, bueno, todo esto tiene la culpa, pues buena parte del clero, que, digamos, se volvió nacionalista y fue, digamos, corrompiendo, pues, pues esta juventud y derivándola, pues al PNV y del PNV, pues a Herri Batasuna, ¿no? Y esto es un proceso que todos hemos conocido familias, ¿no? Pero es verdad que no solamente estaba Arrizabalaga, sino muchos más, pero yo esta familia, la familia de los Arrizabalaga, la conozco muy bien y es tremendo, como en aquella época, ahora las víctimas del terrorismo, pues han sido reconocidas, ¿no? Pero en aquella época no se dejó acercar, no se pudo entrar en el pueblo para ir al funeral, porque la Guardia Civil lo tenía, digamos, prohibía la entrada, o sea, que tuvieron que enterrarlo solo, como, digamos, un paria, solamente podía estar la familia y, bueno, y a él lo matan, pues, pues, cuando te cuentan cómo lo matan, es terrible, ¿no? Porque trabajaba en una biblioteca y era uno de los encargados de reorganizar todas las juventudes carlistas, van los de ETA, lo identifican y entonces ahí mismo lo ametrallan y cuando cae, pues, se abre el cajón donde tenía, pues, lotería carlista, tenía el rosario, tenía todo, ¿no? Y, bueno, una cosa tremenda, ¿no? A mí me contaban que cuando iban a casa, pues, entre dos compañeros de familias carlistas, pues, uno tenía que subir primero al balcón de su casa, sacar una escopeta y vigilar la calle para que el otro pudiera entrar, ¿no? Y esto estaba ocurriendo, pues, en los años 76, 77, ¿no? Y de esto yo vine a día hablando. Pues, don Javier, un abrazo fuertísimo, muchísimas gracias, como siempre, por tu aportación. Sí, sí. Yo, precisamente, esta familia, la familia Osa, que están en Canarias, también, le mando un saludo muy fuerte. Sí, 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 sí. Que tuvieron, a diolas, ¿no? Sí, sí, los a diolas y tuvieron que irse para allá, ¿eh? Sí, sí, tuvieron que marcharse. El día diáspora es tremenda, ¿no? De todos los carlistas, grandes gentes y nobles y mataron a muchos más. Ahora va a salir un libro, si dentro de poco, donde se van a recoger, pues, bastantes asesinatos que no se conocen porque eran gentes carlistas, pero que, por cuestión práctica, empezaron a militar, pues, en partidos como, como Unión Democrática, en la Unión de Centro Democrático, etcétera, pero eran carlistas y ya te daremos información. Pues con esa excusa te vuelvo a llamar, Javier. Vale. Perfecto, Javier. Un abrazo muy fuerte, como siempre. Muchas gracias por tu participación. Don Pío. Sí, bueno, ya que íbamos hablando de esto, mencionamos la participación en la guerra civil, que es muy importante. Muy importante, hablábamos de 100.000 Requetés, ¿no? Bueno, otras fuentes, pero bueno, es igual. 60.000. Sí, por ahí. En el libro famoso que salió hace unos años, titulado así, Requetés, un libro con muchísimas fotos, creo que daban esa cifra. Con el prólogo de Stanley Payne, por cierto. Pero bueno, es igual, la verdad es que en la República los carlistas, donde tenía más fuerza era Navarra, también en Vascongadas, tenía mucha, tenía un núcleo sin bordas en Cataluña y grupos por todas las regiones, pero ya menores, ¿no? En realidad era, no era un partido importante. En el norte. Excepto, excepto en Navarra y por ahí. En Andalucía, en Andalucía, habían conseguido también crecer mucho bajo la dirección de Manuel Falcón. De Falcón. Dice, este Falcón pretendía un alzamiento carlista separado y con su propia bandera política, que era una idea muy poco realista, ¿no? Y había estado a punto de echar por tierra la colaboración con Mola, porque Mola era más bien republicano, ¿no? Pero se impuso la postura de unir fuerzas y luego, en núcleos dispersos, en fin, luego, en definitiva, entraron, ¿no? La masa de los carlistas. En la República habían participado en coaliciones con los monarquios alfonsinos, habían tenido algún trato con Mussolini, con vistas a un alzamiento que no llegó a nada, ¿eh? Y antes, en el año 31, se reunieron Alfonso XIII y Jaime I, el pretendiente de los carlistas, en el exilio, con vistas a firmar un pacto que uniese la dinastía contra la República. Sí, estaban en eso y precisamente sus tratos con Mussolini fueron también de los otros monárquicos, pero al margen completamente de la ceda, que era el principal grupo de derechos. Sin embargo, quien ha mencionado usted, Antonio Lizarja, recibió armas que venían de Italia y las distribuyó entre sus requetes. Sí, pero la cosa quedó en muy poca cosa, en casi nada, ¿no? Y este Falcón de Amola lo traía loco con sus exigencias, ¿no? Que podía andar al traste con la rebelión o perjudicarla muchísimo, ¿no? Finalmente, se impusieron otros líderes y los carlistas, como digo, se sumaron. Y ya en plena guerra, Falcón de intentó crear una academia de oficiales para las milicias carlistas, lo que colmó la paciencia de Franco, que le obligó a exiliarse en Portugal. Y le sustituyó entonces el conde de Rodezno como cabeza operativa del carlismo, ¿no? Mucho más afecto a Franco este, ¿no? Por otra parte, los roces entre carlistas y falangistas eran cada vez más fuertes. Y Franco, por sugerencia de Serrano Suñer, impuso la unificación de los dos grupos en un partido que se llamó Falange Española Tradicionalista y de las Jons, más tarde que el Movimiento Nacional. Fede de las Jons, que luego de esa época era el Fede de las Jons. Sí, cambiaría de nombre. A esta unificación pues atribuyó Franco en gran parte la victoria de los nacionales. Sí, Agustín de Foxa comentaba que esto de Fede de las Jons era como casar Isabel la Católica con Carlos Maras. A lo mejor no le faltaba. Sí, bueno, era una burrada. Hay que decir, fue una gran cosa la unificación y lo que decía Foxa era una de sus gracietas. No tiene más valor que una caseta. Era una buena idea para ganar la guerra pero luego ideológicamente pues era muy difícil casarla sobre todo. el puerto te va a ganar la guerra en la guerra. Independientemente que era un contrasentrido. Luego al final con el movimiento se queda un advenedizo como Serrano Zúñer que había sido en la República diputado de la CEDA. Sí, pero bueno, Serrano Zúñer fue el que tuvo la idea y fue una buena idea. Hay que decir que en el bando contrario tuvieron el mismo problema de unificar a grupos muy distintos y además muy rivales y no lo consiguieron más que lo hizo el Frente perdón el Partido Comunista en el Frente Popular a costa de mucha sangre. No llegó a conseguirlo del todo. Hay que destacar que esa unificación se produce sin apenas muertos creo no sé si hay uno o dos muertos en Salamanca cuando se aprueba pero en la otra zona el Partido Comunista tiene que masacrar al POM a socialistas a anarquistas a Andrés Nin aquí citado pues para que imponer su ley. Sí al terminar la guerra bueno vamos a ver Falconde y el regente que era Francisco Javier pues se opusieron a la unificación pero la aceptaron la mayoría de los carlistas y el regente tuvo que marcharse de Francia expulsado claro al terminar la guerra Falconde volvió a España y poco después prohibió a los carlistas alistarse en la división azul por lo que fue confinado en Menorca estaba estaba empeñado sí en fin es interesante ver la participación de los carlistas en especial los navarros en la guerra fue sobresaliente Navarra produjo el número de voluntarios proporcionalmente más elevado hasta casi el 50% de los movilizados en la región hubo un pueblito de Navarra a Tajona me parece que de 4.500 habitantes dio 400 voluntarios sí o sea todos los posibles vamos a irnos a la publicidad don Pío nos quedamos aquí justo hablamos de la aportación del carlismo navarro a la guerra civil española volvemos de inmediato minuto y medio en Radio Inter cita con la historia con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac pues estamos de vuelta y la verdad es que nos hemos comido todo el tiempo don Pío bueno pues vamos a ver sobre el sacrificio de los navarros en la guerra pues hay que decir que también fue el doble más del doble del promedio nacional con unas 13,2 bajas mortales por cada mil habitantes cuando el promedio nacional fue de 5,89 o sea más del doble las bajas mortales además en Navarra se dividen entre los requetes carlistas los falangistas navarros que eran también muy numerosos y los soldados de reemplazo los requetes tuvieron como promedio un 15,35% de bajas mortales una barbaridad muy alto la proporción de bajas entre los falangistas fue un poco menor pero muy poco mientras que los soldados movilizados bajaron bajaron algo el promedio debido a que requetes y falangistas formaban a menudo las tropas de choque y llegaron a tener mayor proporción de bajas que la legión por ese esfuerzo y por ese sacrificio Navarra recibió colectivamente la luz laureada de San Fernando llamativo la cruz de la guerra sí que es la máxima condecoración española y bueno pues podemos entrar ahora en cómo se fue desregando el carlismo bueno yo creo que la primera causa no la principal pero podemos decir que es la primera es que el carlismo se queda sin monarca primero muere Jaime I en 1931 que era una persona muy también muy popular hasta estuvo en la guardia imperial del zar Nicolás II hablaba varios idiomas conocía defendió la bandera bicolor cuando la república la cambió y le sucedió su tío Alfonso Carlos que vivía en Viena y no tenía hijos él muere en diciembre del 36 y la corona queda vacante la dinastía en opinión de muchos se extingue se aparece el príncipe Javier de Borbón Parma que establece esta regencia pero ya queda fragmentado el carlismo incluso aparece un tal Carlos VIII defendido por carlistas vinculados al régimen franquista y también un sector del carlismo acaba yendo a Estoril y aceptando a don Juan como único como sucesor sobre todo porque don Juan en esa época a diferencia de lo que pretende don Luis María Anson no defendía la democracia pluripartidista ni de lejos según soplaba el viento bueno don Juan se puso la boina carlistona cuando entró en España en el 36 para unirse como voluntario en las tropas de Mola Mola lo echa de mala manera luego le pidió a Franco directamente incorporarse creo que al Baleares y Franco le dijo con muy buen tino que si su alteza quería volver a España como rey de todos los españoles no podía hacerlo disparando contra españoles pero para mí le pasó de salvo la vida probablemente para mí lo más letal contra el carlismo lo estábamos hablando ahora es el concilio vaticano segundo el carlismo es un movimiento que pretende establecer un estado confesional católico que pretende establecer el reinado social de Jesucristo de acuerdo con las directrices del siglo XIX de Pío Nono y de otros papas y en este momento pues la iglesia católica renuncia a esa confesionalidad del estado incluso empieza a renunciar a los concordatos en otros programas lo habéis comentado se le exige se le pide al jefe del estado primero a Franco y luego a Juan Carlos que renuncie al derecho de presentación de obispos se le pide que renuncie a prescindir de privilegios que tenía la iglesia eso sí seguir cobrando la asignación que le daba el estado claro para un movimiento confesionalmente católico que el papa diga que no quiere la confesionalidad católica es como al pintor de brocha gorda de los chistes al que le quitas la escalera y se queda colgando de la brocha ¿esto es definitivo en el consejo Vaticano II? Realmente cuando empieza el Vaticano II ya se veían las tendencias ¿no? y por ejemplo promovía la libertad de cultos entonces la dirección del partido carlista redactó en el 63 un manifiesto en defensa de la unidad católica de España en nombre del rey Javier y Falconde también trató de evitar la declaración de libertad religiosa del concilio ya que la unidad católica de España constituía una de las principales reivindicaciones históricas del carlismo iniciaron una cruzada de oraciones y de misas y en fin hicieron todo lo que pudieron porque pero era ese el gran problema el Vaticano segundo inició la descomposición del régimen franquista y también la descomposición del partido carlista que era dentro del del franquismo más integrista vamos a decir el sector más integrista más católico es que yo creo que nuestros oyentes jóvenes no se dan cuenta de la importancia que tuvo el concilio Vaticano segundo que para mí en Europa occidental es el hecho más importante de la segunda mitad del siglo XX pero yo creo que ustedes me perdonan bueno es una opinión el concilio Vaticano segundo vacía de contenido ideológico al régimen de franco da la puntilla al carlismo al tradicionalismo y indirectamente se hace casi un araquí porque en gran medida sí porque una de las hay un libro muy interesante que es el rin desemboca en el tíber de un jesuita creo que es jesuita no no jesuita no de una orden menor no me acuerdo cual ella siguió allí y era uno de los periodistas principales y explica sobre todo la cuestión de la cuestión del diálogo con los marxistas de cómo se fue imponiendo en lugar de la denuncia abierta el diálogo con los marxistas que significaba la ruptura del diálogo por ejemplo con la España de Franco entre otras cosas el concilio Vaticano segundo prevería que una victoria del marxismo de ese bloque podía ser fácil sí el Vaticano pensaba que 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 el marxismo en aquella época los comunistas dentro de la guerra fría los comunistas estaban en la ofensiva estuvieron en la ofensiva durante muchos años o sea la expansión del comunismo es algo casi único en la historia solo se puede comparar con el islam en su primera en su primera época es decir llega en 40 años prácticamente un tercio de la humanidad pasa a regímenes marxistas comunistas Cuba al lado mismo de Estados Unidos se convierte en un país comunista en Vietnam son derrotadas bueno Estados Unidos está siendo derrotado ¿no? en Vietnam en todos los países en todos los países de Europa Occidental y en la propia USA el marxismo es muy influyente en las universidades etcétera ¿no? entonces parece que dentro de los en el Vaticano pues había fuerzas que pensaban bueno el marxismo va a ser el futuro en gran medida y hay que acoplarse a él ¿no? más o menos esto causó unos verdaderos estragos por otra parte el aquí la la idea de que en Roma España tenía mucha mucha presencia mucha fuerza tampoco es cierta ¿eh? este Sáenz Rodríguez por ejemplo escribía sobre esta cuestión dice ¿cómo sería? a ver si encuentro aquí la sí era un intelectual monárquico y enemigo de transar con la república dice esta idea que tienen muchos españoles de que España por su gran tradición católica es un país que pesa y es muy apreciado en el Vaticano es totalmente equivocada justamente en el Vaticano se temían siempre las posibles reacciones de una actitud intransigente de los católicos españoles nos consideran un pueblo al que se tiene seguro en el que no existe peligro de que sea parte de la disciplina católica pero al que no hay que prestar excesivas atenciones en cambio el elemento francés pesaba enormemente en el criterio del Vaticano uno de los más influyentes en el Vaticano II fue Maritain que era muy fuertemente enemigo del franquismo y muy partidario de la democracia cristiana como un partido político sí, sí incluso los adultos españoles se han interpretado en el Vaticano a través de lo que se decía en Francia y dice él él escribía con otra firma en la revue hebdomadaire próxima al movimiento monárquico de extrema derecha acción francés y entregaba sus artículos al cardenal Pacelli futuro Pio XII dice el prestigio de algo escrito por intelectuales franceses y publicado en París hacía que las mismísimas ideas que defendidas por mí le merecían una corteza acogida en la revista francesa eran leídas con verdadera avidez como fuente segura de información el mismo artículo él lo publicaba con otra firma en una revista francesa y entonces se le prestaba muchísima atención más atención Luis Suárez también cuenta en su obra sobre Franco que a finales de los años 50 el nuncio del Vaticano en España y el Vaticano el Estado Vaticano de Roma se llevaban auténticos enfados cuando la policía española instigada por algunos obispos por ejemplo detenía protestantes y se les expulsaba de España vamos acabando con el tiempo nos quedan cuatro minutos sí que me gustaría un mensaje positivo que me dijerais que me dijeran ustedes algún héroe carlista tanto en las guerras carlistas como Tomalacarri es el héroe por excelencia es que el carlismo sobre todo en el siglo XX es un movimiento tremendamente popular sus intelectuales que son valiosos como Juan Vázquez de Mella por ejemplo y Pradera pues también tenían sus más y sus menos por ejemplo Vázquez de Mella era partidario del rey siempre que el rey hiciese lo que él quisiese se enfrentó con Jaime I que por ejemplo durante la primera guerra mundial estuvo preso en Austria y él Vázquez de Mella fue germanófilo y cuando volvió fue liberado Jaime porque perdieron los imperios centrales se lo echó en cara entonces Vázquez de Mella cogió tal enfado que rompió con su rey y se hizo una especie de sede vacantista por cierto a Vázquez de Mella que le han quitado la plaza de Madrid y que le han dado a Cerolo es muy significativo sea un intelectual importante con un homosexualista que además parece ser que fue el primer intelectual español que defendió el voto para las mujeres por cierto Vázquez de Mella que murió antes mucho antes de que Franco llegara al rey es que le acusaban que había que ir a esa plaza por franquista a lo mejor es que era pre franquista hay que decir que claro una vez perdido el apoyo religioso desde Roma pues lógicamente el carlismo se disgregó por una parte trató de ayornarse de hacer adaptarse a la situación llegando en eso al trotskismo y a unas posturas verdaderamente demencial firmó el partido carlista se presentó en una cual se integró llegó a integrarse con Izquierda Unida con el partido humanista y también firmó el pacto de Estella o sea han llegado fue algo absolutamente demencial lo que han hecho esa dama del carlismo luego está la auténtica la comunión tradicionalista carlista pero que se quedó muy aislada cada vez más es muy pero es que el problema de la CTC yo conozco algunos carlistas también hay una CT a secas el problema de la CTC es el que estamos diciendo es la falta de o sea cómo encajar un discurso digamos religioso católico moral en una sociedad en la que hasta la gran parte de la jerarquía del clero lo rechaza eso ha sido difícil lo que es no podemos llegar a sido la importancia que ha tenido el carlismo sobre todo en el siglo XIX hasta hasta la guerra civil y poco después porque para el franquismo siempre fue una de sus familias a la que dio importancia política pero que el propio carlismo se iba deshaciendo entre otras cosas porque la falange que era rival suyo era más moderna más tenía un sentido social más amplio más atractiva y más atractiva y entonces pues fue perdiendo fuelle poco a poco sí se suele decir que el franquismo no dio puestos apartó a los carlistas eso es mentira el ministerio de justicia estuvo siempre controlado por carlistas en Navarra en las provincias de Pascongada y en alguna otra provincia gran parte de los cargos de los alcaldes concejales presidentes de diputación eran carlistas tenía mucho más poder local que a lo mejor o provincial que a lo mejor a nivel de el estado pero ahí está la paradoja de que el carlismo empieza su decadencia cuando consigue sus dos grandes objetivos militares en los que había fracasado en el siglo XIX que son la toma de Bilbao y la toma de Madrid pero quizás don Pío y don Pedro si hay conocimiento de aquí la voluntariedad como muchas familias yo conozco familias enteras que siguen siendo carlistas de tradición pero muchas han derivado por ejemplo hacia el el PNV o la ETA incluso y no solo en España no las que yo conozco no las familias que yo conozco pero no no solo en Bascongada y Navarra sino en Cataluña la gran ciudadera del carlismo en Cataluña que era Vic pues bueno pasó a votar masivamente a Jordi Puyol Mister 3% y ahora pues vota a la Esquerra o a las CUP hay todavía familia yo conozco Sevilla por ejemplo muchas familias de carlistas y desde aquí un abrazo muy fuerte a todos hubo un movimiento carlista muy antifranquista ya pronto bueno Falconde y todo eso es muy significativo y esto ha sido también una de las causas de su perdición ha sido esa disgregación junto con el Vaticano II no ha sabido adaptarse a los tiempos como le ha pasado a la falange etcétera manteniendo un discurso pero adaptado y eso ha sido es un problema que también ha tenido la iglesia y que no ha conseguido resolver tampoco está la falange para tirar cohetes dividida y demás le pasa algo parecido al carlismo yo si me permite Javier solo decir 10 segundos la gran frase de Pablo VI que a mí me parece que juzga lo que fue esa época para la iglesia y los católicos él dijo que el humo de Satanás se había infiltrado en la iglesia pues nos quedamos con esa frase rompido la próxima semana más la próxima semana y a todo el mundo que nadie me olvide lo de 30 300 por 20 exactamente próxima semana la segunda parte de y ahora voy a decir del PSOE pero vamos a hacer la segunda parte la próxima semana la segunda parte del PSOE que nos quedamos a media don Pedro muchísimas gracias por su aportación encantado de haber estado hablando de estos grandes hombres y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí la próxima semana les esperamos aquí en Cita con la historia Cita con don Pedro Moa